Sin sentimientos, valores, ni remordimientos. Es el monstruo que se escondía detrás de un rostro aparentemente inofensivo, pero que en realidad era abominablemente cruel. Lamentablemente se cruzó en el camino de la pequeña María Jimena, pero la víctima pudo ser cualquier otra niña o niño. Esa fue la llamada psicopatía sexual. Estos psicópatas sexuales son narcisos que no tienen absolutamente internalizado ningún valor. Una persona sin una ética y sin control racional, lo que hace es arruinar su estadio primitivo llamado estado rectil, estado bestia. Y hace sus deseos sexuales o sus deseos de impulsivos. Lo que hace es comportarse como si fuera un monstruo. Un ser que calculó cada paso que dio para acercarse a su víctima y desatar todo su salvajismo. Planifican con ventaja, alegocía y premeditación. Lo que pasa es que ellos utilizan la racionalidad, pero ya sujeta a los impulsos. Para el psiquiatra Martín Nizama del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi, se trata de seres que no son rehabilitables y que representan un peligro para las personas más vulnerables. Estas personas deben tener la pena de muerte, pero el estado no da pena de muerte, solamente hay la cadena perpetua. El monstruo de San Juan de Virgancho es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Una sociedad carente de valores y afecto. Este ser humano ya no tiene internalizado la escala arqueológica, la escala de valores, como es el respeto, la dignidad, el honor. Ahora no hay familia, no hay paradigma, no hay amor, no hay educación y por lo tanto ya no hay valores. Dicen que por cada monstruo que sale a la luz, hay 10 que se camuflan en diferentes estratos sociales. Proteger a las niñas y niños es tarea de todos.